Un buen día a cada uno de Bosonán, Riva y Maínta, Trenpánquina. Mi me hace comenzar con disculpar el Ministerio de Cultura, señora Xiomara Ruiz Maduro. Nos el Ministerio de Finanzas, Economía y Cultura, ayer le obligó al último momento de me estar a viajar ayer. Aruba tiene una reunión importante en Miami, en 8 horas, en París, con dos horas en Mardugáquina. Y nos oración con un poco sobre una reunión muy dura. Nos está enfrentando el reto grande y nos mostrará que en el último momento, con esta y su que nos mostrará a representar a nosotros en la reunión. Y no estaba aquí. Y me dijo, pero, Yves, me tiene una fiesta de con un co. Y me dijo, no, me está comprendiendo. Pero ahora el destino es grande y es su materia, es su trabajo. Y me hicieron sacrificar la fiesta aquí y en avión, caminando y llegando a Miami. Su corazón de la cultura y es demostrarse a todos los días. Para nosotros, el gobierno, la cultura es algo más importante. La cultura es algo que tenemos que vivir. La cultura no es algo que la papá dice, la cultura es algo que tenemos que practicar. Y, naturalmente, nosotros nos retornan de nuestra vida. Nosotros no podemos ver que la vida está sin un dolor de cabeza aquí y un dolor de cabeza allá. Pero Aruba, como país, pasa de retornar grande y en el pasado acaba. Y ahora vamos a volver, en nuestra raíz. Ahora vamos a celebrar, de un ambiente así, vamos a mirar. Un casa que tiene tantos recuerdos. Somos lento, con parte de la familia Bretton-Kinan. Me conocen la historia. Y ahora mira cuánto es bonito que tenemos recuerdos en este casa. Y acordamos que Aruba llega y pasa en el reto en el grande. Nos llega y surpa sana y cada año nos sale más fuerte de nada. Y pensé que la cultura es tan importante. Para nos acordar, ¿cuándo estamos aquí? Para nos olvidar nunca. Para nos vivir y para nos pasar a nuestra futura generación. Me quiero felicitar todas las personas que están en la fiesta aquí, posible. Y no está fácil. Te quiero trabajo, te quiero paciencia, pero un agradecimiento de corazón, de nombre de gobernadores de Aruba y de nombre de las personas de la cultura en especial, que están aquí y me declaro a la fiesta a la abril. Muchas gracias.